Hola, soy Norma Enriquez, soy mexicana y vengo de República Dominicana ahorita. Trabajo para el Hotel Casa de Campo, Rosoran Villas. Y estoy participando en este seminario porque estamos muy interesados en mejorar lo que es la cultura de servicio que tenemos actualmente en nuestro resort. Trabajamos con casi 1.200 colaboradores y el propósito de mi certificación es poder ir y replicar todo esto en nuestros colaboradores. Pienso poder ponerlo en práctica en cuanto yo llegue.